... ...quedan muy pocos días para que arranque el Festival de Cortometrajes... ...y Documentales sobre Flamenco, FLAC... ...en esta muestra se exhibirán obras inéditas del 8 al 11 de diciembre... ...en la nueva sede del Festival, cita en la Cineteca Matadero de Madrid... ...como en todo certamen estarán sometidas a la valoración de un jurado... ...en el que figuran nombres como... ...la cineasta Jos Gutierrez participará este año... ...el Festival La Boca del Lobo con Javier Muniz... ...el director del Festival La Boca del Lobo... ...Jesús Pulpón, que fue el ganador del primer premio... ...del Festival Flamenco de Cortometrajes... ...y algunos otros nombres que están por confirmar. El ganador recibirá un galardón exclusivo diseñado por el artista Rafa Álvarez... ...cofundador con Azucena Matito del estudio Interiorismo Conceptual... ...consiste en una réplica en miniatura del asiento denominado flamenco... ...que estuvo expuesto en la Bienal de Sevilla de 2010. Es un asiento, nosotros lo catalogamos como mueble arti, ¿no?... ...o mueble arte, porque además de, digamos, tener la posibilidad de ser mobiliario... ...de ser un asiento, pues también, digamos, tiene la otra vertiente... ...más escultórica, más expositiva, ¿no?... ...en este caso, de hecho, están expuestos en distintos sitios... ...por ejemplo, en el Museo de Baile Flamenco de Cristina Hoyos. De momento, los cortos y documentales seleccionados a concurso... ...pueden consultarse ya en la web de FLAC... ...aunque además del certamen, habrá varias actividades paralelas... ...sobre el sector audiovisual flamenco. Su directora, Luciane Franco, asegura que es complicado sacar adelante... ...un evento como este en los tiempos que corren... ...pero sobrevive por la positiva respuesta del público y los participantes. Los cortometrajes con una calidad impresionante, impresionante... ...y también la puesta en la categoría documental... ...también ha sido una sorpresa, una sorpresa... ...recibir documentales inéditos... ...de varios lugares del mundo, de gente que incluso... ...de otros lugares del mundo grabaron historias y documentos... ...y fueron buscar el flamenco... ...lejos de sus orígenes. ¡Gracias por ver el video! Porque el lenguaje cinematográfico... ...también puede ser un canal de expresión para el alma flamenca.